... Comenzamos esta semana el trabajo de un nuevo periodo de gestión hasta el 2020. Estos secretarios van a componer el equipo inmediato de decanato, pero además quiero señalar también y en el agradecimiento de hace unos momentos incluir a nuestros secretarios, a nuestros consejeros directivos y superiores, que también forman parte sustancial del equipo de trabajo que vamos a tener la responsabilidad de conducir la facultad hasta el 2020. He tenido el honor, tengo el honor nuevamente de encabezar esta conducción, pero obviamente es un trabajo de equipo que solamente resultará exitoso en base a un ambicioso plan que tenemos de concreciones en base a la composición de este importante equipo. Nos sentimos muy comprometidos realmente, sentimos una gran responsabilidad, esto de todas maneras no es algo de ahora, sino que venimos haciéndolo ya desde hace unos cuantos años en nuestra universidad, nos sentimos una parte sustancial en el sentido de poder brindar un aporte, como lo venimos haciendo hace tiempo, pero ahora se renueva este compromiso con mucha más fuerza que tiene que ver con la validación o la legitimación que nos ha dado esta facultad en las recientes elecciones, donde realmente pudimos lograr algo que nos habíamos propuesto y por lo cual estamos sumamente complacidos, que ha sido generar un espacio de unidad al cual podemos contar hoy con una gran mayoría de nuestra facultad en todos los estamentos. Yo quiero decir esto no por una cuestión, digamos, de vanidad, sino para poner de relieve lo que ha significado estas elecciones. Hemos tenido unos resultados realmente que se pueden calificar de históricos en esta facultad, donde hemos ganado en todos los estamentos y en todas las mesas de todos los estamentos. Primero que nada, quería felicitar a los secretarios que se encargan de cada una de sus secretarías hoy. Creo que es un mérito al esfuerzo que todos ponen y que Rodolfo ha considerado que son las mejores personas para llevar adelante el proyecto que él tiene y por ese mismo motivo los quería felicitar, indudablemente a cada una de sus familias, porque siempre nos acompaña en esto. Me parece que ya se nos ha acabado un poco el tiempo y tenemos que empezar a considerar el desarrollar un plan de desarrollo institucional de toda la universidad y no solamente de una facultad. Yo celebro mucho que la Facultad de Ciencia Exacta lo tenga, que la Facultad de Ciencia Exacta lo lleve adelante, pero me parece que tenemos que empezar a trabajar en conjunto entre todos en un plan de desarrollo institucional. No solamente porque me parece que tenemos que tener un rumbo bien marcado y bien definido, digamos, con una ventana larga, una ventana de unos 20 años a futuro, a ver si de dónde vamos, sino también porque me parece, de acuerdo a las señales que estoy viendo desde Nación, que los programas que vengan a través de la Secretaría de Política de Universidades van a estar enmarcados en planes de desarrollo institucional. Creo que es una buena cosa porque me parece que nos merecemos tener una ventana de largo aliento, digamos, para saber hacia dónde vamos, qué queremos hacer y cuáles son los objetivos que nos vamos a poner como universidad y traccionar a la sociedad en este sentido. Me parece que esto debe ser lo importante. El nuevo Gabinete de Secretarios de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales quedó conformado de la siguiente manera. La doctora Graciela Vallecillo será Secretaria Académica. El secretario de Investigaciones y Creación de la Facultad será el doctor Jorge Castro. La secretaria de Extensión será la magíster Sonia Ortiz. El magíster Ricardo Pinto asumió como Secretario Administrativo Financiero. El licenciado Juan Manuel Cunio será el secretario técnico. Y el licenciado Carlos Chancay será el secretario de Asuntos Estudiantiles. El licenciado Juan Manuel Cunio. CC por Antarctica Films Argentina